Bueno amigos, antes de ir al episodio brutal que tenemos por delante hoy, comentaros una cosa muy importante y que estoy seguro que os va a encantar ¡Ojo a esta bomba! Porque tenemos camiseta, creo que tercera, si no recuerdo mal, del Liverpool, amigos, camiseta del Liverpool Ahí está, esa camiseta verde que está guapísima, o sea, fijaros en el escudo, fijaros en los pequeños detalles, amigos Y claro, pues, Patori, ya con esto habrás terminado, ¿no? El unboxing, este primer unboxing de 91 fútbol Y es que además de camisetas, también tenemos este tipo de locuras Nah, de verdad, de locos, de locos, papá No miento si os digo, amigos, que son camisetas de... y sudaderas de calidad, es así de sencillo, fijaros, eh Ya digo, amigos, 91 fútbol, si tenéis algún tipo de duda con el pedido o lo que sea, me escribís por Instagram, por Twitter, os ayudo Y con mi código VAIFA, 10% descuento Yo de verdad, o sea, mirad qué calidad, es una locura Ya ha tocado, amigos y amigas, nuevo episodio de este modo carrera con el Real Madrid Episodio ya número 52, amigos, en el que hoy tenemos final del mercado invernal Y seguimos avanzando en juego, Liga, Copa y Champions ¿Quieres hacerte un equipazo en FIFA 21 Ultimate Team? Pues compra tus monedas en Watch Gaming Con mi código, con el código Factory, obtienes un 10% descuento Corre, hombre, ¿a qué esperas? Sé que la gente tiene ganas de nuevo episodio constantemente de este modo carrera con el Madrid Así que os voy a lanzar este pequeño reto a ver si os convence En el momento, vea yo en el episodio más, exactamente, más de 1300 likes Publico al momento, nuevo episodio Va a ser esto, es un pequeño reto que se me ha ocurrido y que puede estar interesante Más de 1300 likes y en el momento, publico nuevo episodio Y es que anteriormente, amigos, terminamos prácticamente el mes de enero Jugamos partidos trascendentales con el Barça Tuvimos la Copa Pasamos de milagro con el Huesca Con esa eliminatoria que, bueno, nos costó muchísimo Y hemos llegado al último día, 31 de enero, partido contra Atlético de la Copa del Rey Os pongo un poquito en situación Porque trajimos a Fabio Guerra Que es el chaval de la cantera, el portugués Es que coge algo de experiencia fuera del Real Madrid, ¿vale? Que es lo mejor, lo que mejor le va a venir Ya sé que tiene muchísimo potencial para destacar Pero lo mejor es añadir a la lista de cedibles No solo eso se queda ahí Y es que Davina Balón va a ir sin pensárselo a por Arraf Hakimi Puede ser la bomba invernal que tiene pensada Davina Balón en este Real Madrid En busca de un sesete histórico Es cierto que estamos algo cojos en esa banda derecha Tenemos en la izquierda tanto a Reguilón como a Mendy Fabio le va a costar mucho progresar Creo que no va a tener el tiempo suficiente esta temporada para hacerlo El mercado ha cambiado mucho 105 millones de Stavien pide el Inter 150 millones por Arraf, amigo, me parece una auténtica salvajada Pues 125 millones por Arraf Me parece una cantidad de dinero muy muy gorda por un lateral derecho, sinceramente ¿Qué pasa? Que ahora mismo disponemos de dinero Ahora mismo no tengo problema en pagarlo Porque ya hemos hecho una plantilla mega top en este Real Madrid ¿Y por qué no pagar ese dinero por Arraf? La vuelta aquí al Real Madrid Es un jugador que no se fue de una buena manera del equipo Pero Davina Balón quiere transmitirle confianza Quiere decirle que al lado de Carvajal puede rendir a un gran nivel Podemos rotar entre ambos Sí que es cierto, amigos, que la progresión que tiene Arraf Es normal que cueste tanto Puede llegar incluso a 90 de media si lo entendamos bien Con lo que Arraf Hakimi, amigos Se convierte en nuevo jugador del Real Madrid Y tenemos el último fichaje de este mercado invernal Rueda de prensa previa, amigos Sale Davina Balón a la rueda de prensa que puede determinar nuestro futuro en la Copa del Rey Cuando Metropolitano, amigos, partió trascendental de Copa Y salgo con esto Y Lunin en portería Debut a Raj Hakimi Carvajal está cansado Lleva mucha acumulación de partidos Por eso necesitaba un lateral derecho No sé, que le diera un poco de competencia Varane, Skrini, Almendía Guardioso a Kimmich Odega Rodrigo Mbappé Haran Capitán Pues yo creo que lo mejor es ponérselo a Rafa Varane ¿No? Porque ahora no está Carvajal Bienvenidos, amigos y amigas, al Wanda Metropolitano Tenemos una final por delante Después de pasar con el Huesca conforme pasamos Que pasamos de milagro Llegamos al Wanda Cuarto de final de esta Copa del Rey Y es a partido único, ¿vale? Ahora mismo el Barça ya ha caído eliminado de esta Copa ¿Vale? Si veis algo extraño es que he quitado toda la luz que entraba de la ventana, ¿vale? Porque si no era imposible grabar ¡Qué bien, Mendy! Arranca la llamaja de Francia por esta banda izquierda Ferlan, Ferlan, Ferlan ¡Vaya parada de Llano Black, amigos! Arrancó Ferlan, Mendy Y vaya parada de Oblak Sí que es cierto que Mendy a la hora de tirar Pues no, no es que sea nada de otro mundo ¡Qué grande, Skrini! El bello recupero, tío Viene con Zomaguar Balón para Mbappé Mbappé se frena Lo hace un poquito todo Bien, jugamos en corto Avanza Rafa Gakimi por esta banda derecha Combina con Martí No de gales de nuevo para Rafa Puede ser buena Sale Llano Black Se frena Atrás Haran ¡Qué bonito! Martín ¡Mano! ¡Mano, Arby! ¡Mano, Arby! No empecemos, tío No empecemos Es que le pega a Martín Odegaard El balón va dentro O sea, es que va adentrísimo el balón Hace la curva perfecta Y Da en la mano de Jiménez, tío ¡No! Cuidado la espalda Viene Kramarich No va a llegar a Raz Menos mal que yo la tiro arriba ¡Qué buena! ¡Kylian! ¡Le pegó como pudo José! Él tampoco ¿Qué ha pasado ahí, macho? No podemos meter, amigos Rodrigo Mendira Pueden liar, amigos Aquí en el Wanda Viene Mendira la banda Puedo hacerlo bonito Ahora por atrás ¡No! Ya no, Black Era para Haaland, tío Pues descanso en el Wanda, amigos 0-0 de momento No somos capaces De ponernos por delante En el partido O sea, ve un Atleti muy bien ¡Qué bien! Kylian, mano para Rodrigo Arranca la moto Por esta banda derecha Juega para Kylian En corto para Haaland Haaland con Martín Martín puede inventar Porque no sube nadie ¡Qué buena Joshua! ¡Le pegó al muñeco Joshua! ¡El profesor Joshua! Tampoco, amigos Lunin Madre mía Cuidado esta, amigos Cuidado que viene Joshua Obviamente a Joshua Por supuesto Porque no me fío Puede pegar Vale Le ha pegado muchísimo la potencia ¡Qué bien, Rodri, la pared! ¡Qué bien, Rodri, la pared! Cuidado que esta puede ser buena ¡No! No te creo Vamos a meter un poquito de velocidad Mento a Vinicius en esa banda Y en momento de que entre Eden Hazard Quito a Rodrigo también Madre mía, tú Oye, como me acaben ganando este partido Amigos Y se acaba el sueño de este De por esto Es que no me lo voy a perdonar nunca, tío ¿Qué partido de Skriner, eh? El partido de Skriner Es una salvajada ¡Vienen de nazar por la banda! Esta sí que puede ser buena La puede dejar por negatar No, tampoco Es excepción, Arby Skriner Bien, Skriner Grande Skriner Grande Skriner ¡Vámonos! ¡Vámonos! Viene Alan Balón para cazar, amigos Minuto 85 de partido aquí en el Wanda Puede ser esta Por fin puede ser esta Hazard se frena ¡No! Pero no, no es normal No es normal Siempre, si siempre nos sale esa jugada La gana, Mendy Minuto 88, amigos Es, yo diría, la última Arranca José Maguire Esta puede ser buena Viene José Balón para cazar Está fresco Por esta banda se cuece todo Hazard se frena Lo quiere hacer bonito Balón para Mbappé Mbappé para Joshua Se puede meter Kimmich No lo ve claro Haaland tampoco Kimmich en corto Balón para cazar Hazard se mete Hazard para Mendy En fuera de juego Arranca Ferland Ferland en línea de fondo Se frena Mendy Aguar Haaland, pégale ¡Gol! En el 92 ¡Gol! Jugada que no sabía Quién pegaba en la war Para Haaland Se da media vuelta Y por fin Con ese tiro del gigante Noruego Nos metemos en semifinales Y echamos al equipo del Xolo De estos cuartos de final de la Copa Madre mía Qué sufrimiento, amigos Mirad a Ramos Como corre Vamos, Sergio Qué partido hemos tenido Por delante, amigos Ahí está el choque Entre Vinicius y yo Dos de las jóvenes promesas Y a Raph Que ha hecho un buen debut Buen debut de Raph Bueno, amigos Últimas 10 horas del mercado Vamos a ver lo que ocurre En estas 10 horas El Madrid ya no va a traer A ningún jugador más ¿Vale? Con la llegada de Raph Creo que estamos en un buen momento Una buena plantilla Y oye Quizás sale alguien Vamos a ver si recibimos Alguna oferta Por algún jugador En estas últimas 7 horas Pues no quedan 4 horas Amigos de mercado Y me llega un ofertón Del Fútbol Club Barcelona Por Ferland Mendy Amigos y amigas Se quieren llevar A Ferland El Barça Lógicamente, amigos Vamos a aceptar Una mierda Voy a aceptar Oferta ahora Por Carvajal Ojo a esta oferta Que nos dan a Yangel Herrera Que bueno No tiene malas estadísticas Pero nosotros ya tenemos Suficientes dentro del campo Así que no me convence La oferta de Pep Y después nos llega Una oferta por Marcelo Eloporto 8 millones A ver Pues la verdad es que No me apetece No me apetece aceptarla Marcelo ahora mismo Se queda como leyenda del club Pues terminamos amigos El mercado El mercado invernal Y acaba de llegar Una oferta de Lerta De Berlín Que es nuestro rival En cambio Por Eden Hazard O sea Esta falta de respeto ¿Por qué motivo? Bueno Quieren caldear el partido No sé Volvemos a la Liga Santander Donde estamos líderes Actualmente 51.50 El Atlético de Madrid Para mantener el liderato Hoy va a haber rotaciones También vale Va a jugar Reguilón en banda izquierda Descansó para Mendy Porque vienen Compromisos importantes Y me la juego Con esto amigos En el Ciudad de Valencia Salgo con Kurtón Bordería Que vuelva el once Carvajal Vanán Sergio Titular Reguilón Manda izquierda Valverde Casemiro Kubo Hazard Mbappé Haran Arriba Vamos con esto A lo que tiene que ser Un partido a priori Asequible Me la juego La simulación rápida Creo que somos superiores Al Levante Y 0-3 Golitos del Tridente Mbappé Hazard Y Haran Vamos Y nos llega una oferta Para ser seleccionador De Uruguay De momento no estoy aceptando Ninguna Vale Tengo hoy también La de Colombia Nos llega una oferta De cesión Por Gueda El Celta Vale Perfecto Eh Cesión con opción a compra No, no, no Sin opción a compra Cesión por un año Vale Para que coja un poquito De forma al portugués Vale amigos Copa del Rey Semifinales Jugamos en el Bernabéu Contra el Sevilla La ida La voy a simular Vale Porque esa ida Y a vuelta Y va a jugar Dani Carvajal Otra vez en banda derecha Reguilón Vuelve a descansar Vamos con esto amigos Al Bernabéu Me la juego Con la simulación rápida Creo que somos superiores A Sevilla Y no No Pues dos Pues dos Dos amigos Nos lo vamos a jugar Todo en el Sánchez Pijuán Es alucinante Me hacen dos tiros Tío Dos tiros Dos goles O sea Es frustrante Es frustrante De verdad Nuevo partido De esta liga Sanadena amigos Nos visita El Valencia Club de fútbol Un Valencia Con Dani Olmo Un Valencia Con Dembele Arriba Con Piatek Lucas Ramos Que vuelve al once Junto a Joso Kimmich Rodrigo Vinicius Hazard Mbappé Descanso para Haaland Vale que necesita Algo de descanso Vamos Al Bernabéu Amigos La liga En juego No podemos pinchar Bienvenidos amigos Y amigas Al estadio Santiago Bernabéu El Real Madrid De los Galácticos Quiere seguir sacando distancia Tanto Atlético de Madrid Como Barça Ahora mismo estamos A uno del Atlético Y nos visita el Valencia De Dani Olmo Un Valencia Con caras nuevas Como uso de Embele En la parte de arriba Con Gonzalo Guedes Progresando Y un Valencia Que nos va a poner las cosas Muy difíciles Estoy seguro Que bonito es el Bernabéu Por la noche Amigos y amigas Habéis pillado palomitas Es una pregunta seria Vamos va No podemos fallar Amigos Estamos a un gran nivel Hemos jugado bien Contra el Atlético Pero nos ha faltado gola Podemos correr Pérdida ahí Cuidado que puede ser buena Viene Mbappé Esperando como viene La moto desde Brasil Rodrigo goza Servicio del Madridismo No me lo puedo creer Gallá No me lo puedo creer Gallá Rodrigo Que taconazo para Carvajal Sube Carvajal Línea de fondo Es buena Mbappé Para ser el primero En el verde Amigos La fiesta Que tiene montada Kilian Carrera perfecta De Carvajal En Madrid Juega uno o dos toques Buscando los espacios Libertad de movimiento Zona de tres cuartos Carvajal atrás Mbappé Con la zurda La engancha No puede hacer nada Primero del Madrid Primero de papá Gol de Kilian Cantemos en casa Cuando mete Kilian ¿Qué hacemos? Ta Pa Que bien Hazard Regalito para papá No voy a celebrar Amigos Todos en casa Por favor ¿Cómo hace? Eso es Te ha visto El papá Kilian Y posa Para una foto Para Instagram Como le gusta El postureo A este chico No es normal Hoy que error Hoy que error Que regalito Balón para Mbappé Mbappé se quiere meter Eso falta Arby No No puede ser Tío Fijaros Como se le ha quitado Con el screener Tío Minuto 47 Nada más arranca El segundo tiempo Viene Rodrigo Que está desatado En esa banda derecha Rodrigo se quiere frenar Bicicleta perfecta Balón para Mbappé Le puede pegar Kilian Le puede pegar Kilian Juega para Joshua Este para Mbappé Hazard Rodrigo Gol Está todo para ti Es el para ver Amigos El 3 a 1 En el Bernabéu ¿Cómo está Rodrigo? ¿Cómo está el brasileño Que le está comiendo La tostada a Vinicius? Hazard Otra existencia más Del belga Y Rodrigo La por inalcantable Como ha mejorado el tiro Brasileño Rodrigo ¿Cómo es? Amigos Real Madrid 3 Valencia 1 Vamos Rodrigo Oye de verdad Tío ¿En serio? ¿Es necesario tío? Pues nada De verdad Ganamos Pero fijaros Es increíble Dos tiros que me han hecho Y dos goles que me han metido El 3-2 ganamos Amigos El Madrid Sigue líder De esta liga Santa de la Me parece increíble Oye Me parece muy muy feo Quizás por los sliders Que he metido De que tengan más eficacia Ellos Pero es que claro Es que cada vez que me tiran Es gol prácticamente Vale amigos Acuerdo para la sesión De Fabio Guerra Que se va a ir al Celta Un añito Para coger algo Un poquito más De experiencia en el fútbol Aún encima Se queda en esta liga Santa de la Vuelve a los chambios Amigos Partido contra el ERTA De Berlín Ayer Allí en Alemania Vale la ida De octavo de final Donde podemos dejar Las chambios Un poquito más finiquitadas Por cierto Se me olvidó deciros Vale que hoy No hemos tenido Este episodio Rueda de prensa Ya intentaré Que los próximos sí Porque es que este episodio En el próximo Ya tranquilos Que sí que habrá Bienvenidos Amigos y amigas A la vuelta por fin De la chambios League Ojo porque nos enfrentamos Al ERTA de Berlín Un ERTA que Está con Mukiel En el equipo A Kanyi Me la juego con esto Hoy Tengo muchas dudas Tenía muchas dudas Sobre si poner A Vinicius O a Rodrigo Pero Rodrigo Está ahora mismo A un nivel Impresionante Curto En bordería Rap Barana Lava Mendice K Esquilini Ardelonce Está algo cansado Valver De Yosokimis Rodrigo Hazard Y arriba Mbappé Y Erling Braut Haran Carvajal Espera en el banquillo Está cansado Pero lo bueno Es que ahora Podemos rotar Sí Vamos A la Champions Ya era hora Ya tocaba Vuelve la Champions Liga amigos El actual campeón El Real Madrid Que ya lleva 14 Champions Se enfrenta Al ERTA de Berlín Octavos del final Nos ha tocado La cenicienta De los rivales Por así decirlo Pero no me gusta mucho Decirlo amigos Que después lo gastamos Como me gusta Este himno Como me gusta Este himno Amigos Todo listo En Alemania ERTA Real Madrid Primera vez Que nos enfrentamos A este equipo En este modo carrera Haran Haran Mbappé Vamos al lío Que bien Ferland Que bien Ferland Recuperación perfecta De Ferland Puede ser buena Se la va a regalar A Eden Eden Vaya para la Haran No llega Le va a quedar Rodrigo Rodrigo la puede pegar Haran No le pegue mal Uy el rechace Nada Y ojo porque Marcelo piensa En retirarse Sí amigos Por eso no Lo he vendido Porque me gustaría Que Marcelo Por todo lo que ha hecho Se retirara en el Madrid Aunque no juegue Viene Valverde Balón para Kylian En Mbappé Arranca Kylian Es buena Viene el mago Viene Benazard Puede ser perfecta Uno para uno Como Kylian Que balón Combinaron Las dos En Mbappé Y Erle Para ser el primer Aquí en Alemania Amigos Se pone a meditar Haran Jugada con Kylian Como se entiende Los dos de arriba Como aguantó Con el culo Con el cuerpo Erling En Mbappé Se da media vuelta No le sale El defensor El defensor De Erta No le sale A Kanji Y Haran Esa no la falla Otra réplica Más viene Rodrigo Se va a quedar Haran Solo amigos Haran Que ha visto Papá Ay Que corte De Munkiel Niño Penal La peinó Haran Y pita Mano De Zaracho Vamos a verlo repetido Ya empezamos A ver los comentarios A esto La vemos repetida Remató Haran La peinó Y Zaracho Que bueno La roza con la mano Parece Llegaba aquí Rodrigo Y claro No lo hace llegar el balón Entonces Si que se puede pitar penalti Vale O sea Si que se puede pitar Porque Haran la peina Llega Rodrigo El balón le va a caer a Rodrigo Pero la toca con la mano Zaracho Entonces Rodrigo Ya no la puede coger Vamos con Haran amigos Va el gigante Va a ganar Le va a pegar el gigante Gal Para hacer el segundo En Alemania Golito de penalti Y pocas veces Nos pitan un penalti A nosotros En este modo carrera Para el juego ¿no? No me lo creo No puede ser amigo No puede ser tío No puede ser La primera que nos llegan Otra vez tío Tapar el tiro Llega Tardevarán Se tira No se donde se tira Mulquiel se frena Y por el palo de Courtois Que bien ahora Viene Mbappé Que se va a plantar solo Se frena Juega en corto Hazard No me falles esto Vamos No lo voy a celebrar tío Porque no me gusta nada Como estamos jugando Uno, tres amigos Como que no lo voy a celebrar Claro que lo celebro Que bien hizo aquí Ya puedo con Qatar A pesar de que estamos Un poco empanados En estos Últimos minutos Cuando hemos recibido Ese gol Madre mía Las relajaciones Amigos No me están gustando No me están gustando Nada las relajaciones Y después Claro Lógicamente Porque va a haber jugadores Vaya golazo Vaya parada Vaya parada Danilo Pereira Creo que es La jugada es impresionante Aquí es donde se notan Los Sliders de definitiva Lukaku la portería Prácticamente sola Y fijaros yo Como digo Vale Lukaku Zurdo Le va a pegar aquí Le va a pegar aquí Aquí justo Mirad lo que hago con Courtois Lo muevo Lo máximo posible La parada es impresionante No No Pero cogerlo tío No Nada amigos Eliminatoria abierta Es alucinante Es alucinante ¿Dónde va aquí? Valverde ¿Qué hacéis? Bueno amigos Pues ni Atlético Ni Barça Pinchan Siguen el camino Hacia el liderato Pero de momento Lo tenemos nosotros Vivos Y queremos seguir líderes En esta Liga Santander 1-4 Golito de Olegar Golito de Vinicius Casemiro creo Vale amigos Gued ha sido cedido Y ojo a esto Debes saber Que el contrato D Está acabando Y que el FC Barcelona Le ha ofrecido Un precontrato Eso significa Que la decisión Está en manos Que podrá unirse Al FC Barcelona Cuando expire su contrato Si quieren mantenerlo En tu equipo Sugiero que renaldo En los términos Amigos ¿De qué jugador Os estoy hablando? Si, si, si Es la verdad O sea Ha venido el FC Barcelona Y le ha ofrecido Un precontrato A una de nuestras estrellas 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 A una de nuestras estrellas